Hey buenas a todos, aquí Julencio5 comentando y bueno, estoy aquí en mi casa con un amigo mío vale, que tendréis su canal en la descripción, vale y sube, ha subido GTA, vale, pero se le ha roto el disco ha tenido un problemilla, pero ahora sube Wolfenstein, Minecraft, Black Ops 2 y bueno, este es su canal PV232606 tengo pocos suscriptores, pero a medida que os vayáis suscribiendo yo os lo agradezco mucho, el canal seguirá creciendo bueno en este vídeo, vale era para deciros eso, vale es un canal muy bueno os le recomiendo, sobre todo si queréis jugar a juegos de armas y eso, y si os ha gustado el vídeo dadle like, comentar, suscribiros a los dos canales y adiós gracias gracias